¿Qué tal chicos? Volvemos con The Laza Fuzz ¿Por el bosque? Disculpen, pero es que... Ah, está malita tos Miren, hay una gacela que es... Una gacela Tal vez esté mejor ahora Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas Es mucho más fuerte de lo que crees No importa ¿Por qué dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero? Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción Pues sí, me va a tener muy difícil Por eso estamos buscando todo lo que podamos llevarnos ¿Qué pasa? Ok, caminos por acá Pero... Aquí viene una tubería, a ver si encontramos algún material Lo mínimo unas balas o algo, no sé, útil No hay nada Bueno No perdí nada investigando, ¿verdad? A ver si se puede subir Ok, no hay nada Vámonos, Eli Ok, nada por aquí, nada por allá Esto está errado Todavía Ok, ¿cuál trampa? No lo sé ¿Qué mira? Cérnagas Digo Luciérnagas Sí, las veo ¿Qué quieres que hagas? Lo siento Yo Me perdí por un momento ¡Ajá! Esa tubería está cabrona Mejora de combate Sí, el palo ya estaba desgastado Aparte Déjame subir a revisar ¿No hay nada más? Creo que no Ah, caray Ah, aquí está la tabla ¿Y qué hay con esto? No la había visto Ahora sí, nos subimos Agarramos rápido la tabla Y la acomodamos Aquí vamos Vamos, Eli ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Ah? En diferentes lugares Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero No, nunca estuve aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea Bueno Vayamos a echar un vistazo Ok Vamos a investigar aquí A ver si encuentro algo útil A fuerza La cinta Ahora es el problema Tengo varias cuchillas Me falta una maldita cinta Ok, bajemos Está cerrado por ahí Aquí abajo Mira dónde pisas Es peligroso Ah, se escucha un cabrón aquí Dos Puta madre Oh, mierda A ver Entra para acá Entra para acá Sorry, pero Tuvimos que hacerlo así Eso es asqueroso Algo Por aquí ¿Seguro que es por aquí? ¿Que no hay nada más? No Nada más vale investigar No pierdo nada Nada O sea, es lo mismo Entra por aquí Genial Una sorra Yo no sabía ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar No sabes cómo silbar No sé cómo silbar Ahora sí que no silbando Sino aspirando aire Recoge más pastillas Veré si puedo conseguir Algunas municiones adicionales Solo Hasta la próxima entrega Con Tres Quedan Tres semanas Ok Ya no hay más Por aquí Ahora sí podemos Largarnos Está trabada Del otro lado Súbele Ven Sí, la única Que puede subir No, no es una buena idea No te puedo impulsar Hacia arriba ¿Cómo podríamos abrirla? De acuerdo Dame tu pie Solo ábrela Nada más Seguro Con cuidado Bien Veamos Perfecto Y gracias Listo Bien hecho Gracias Bueno Si está más entera Entonces Digamos que este amigo tuyo No está un auto ¿Después qué? Bueno Después vamos a buscar a Tommy Marlene dijo que es tu hermano Lo más importante es que era una Luciérnaga Sabría dónde llevarte Está bien Vive lejos de aquí Y por eso necesitamos el auto Ok, todo esto No, perfecto Qué bueno que vine hacia acá Sí Son gnomos Cielos Tuve un libro de ilustraciones De ellos Una hada Un homo Y una rana Las hadas no Me dan asco Bien Y los sapos No bueno Ok, no hay más por aquí No Pero no llevamos prisa Mejor investigo Y me encuentro materiales O que es un arma Balitas Todo lo que me sea útil Ok Ok Eso es lo que no me gusta Brinca y se agacha Perfecto Perfecto Me falta cinta Maldición Maldición Todo de este juego Según parece Hay un personaje Que se llama Angel Knives Que ¿Cómo era? Te perforaba el estómago Antes de darte una patada En la cabeza Genial Bueno Nunca me interesé demasiado Por estas cosas Maldito Genial Más cosas para construir A ver Vamos a bien Vamos a investigar Uy, genial Si es que si Nos vamos a lo tonto Rápido Los juegos Se pasan muchas cosas Útiles Ver de este lado Evacuación Obligatoria ¿Evacuar hacia dónde? ¿A dónde crees? Zona de cuarentena ¿Ves? Algunos lugares tuvieron aviso Antes de que apareciera la infección Pero la mayoría no Rayos Debe ser difícil Simplemente abandonar Todas tus cosas así Eso no es lo difícil Sobrevivir Es lo difícil Sí, eso lo hizo Bill ¿Alguien más vive En esta ciudad? Hasta donde yo sé Solo él ¿Lucianagas por todas partes? Sí, así es Esperaban Recuperar el país Que alguna vez fue Bien No está cabrón Con una vacuna Tal vez lo hagan Tal vez Bien, sería como Exterminar al parásito ¿No? A ver aquí que hay Genial Una tienda de discos El problema es que No puedes escuchar Por el ruido Aquí no le gustaba La música, ¿verdad? Caray Aquí hay algo No, este no me conviene Esta sí me conviene Pero no me alcanza Más que para una God damn it Ni modo Modifico el arma A ver No, ya no tengo cinta Genial Se me acabó ¿Por qué? Toda la música Que hay aquí Nadie cerca Para escucharla No lo sé No me parece bien Pues no O sea Pero Hace ruido Te carga la chingada En los putos Esos Chasqueadores Vergas ¿Una trampa? Sería una de las trampas De Bill Tu amigo es un poquito paranoico Quizá Sutilmente ¿Qué pasa con este tipo Que vamos a ver? Bueno Nos ayudó a entrar Cosas de contrabando En la ciudad Él sabe Cómo encontrar cosas Bueno Esperemos no explotar Mientras lo buscamos Solo mira Donde pisas Estarás bien ¿No puedo desactivarla? No Mierda Se queda De Bill Whitting ¿No? Cielos ¿Y lo es bueno Con el arco? Creo que sí Sí Falta del arco Nada más El detalle ¿Dónde lo encuentro? Esa arma O sea Siendo honestos Es un arma muy buena ¿Eh? No hace ruido O sea Para matar a esos cabrones No La apreté sin querer Honestamente A Media Y larga distancia Uf Ok Es para arriba ¿Verdad? Ok A ver si Encuentro algo Por aquí útil Creo que no Pero bueno Digo total No pasa nada No pasa de que pierda Unos segunditos En investigar Está despejado Vamos De acuerdo No Pero ¿Cómo va a pasar ahí? No 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 voy a llegar Se echaba un loro ¿No? ¿Un pájaro? Algo que me sea útil Si ya está Aquí Podemos Usar esto Si Lo único que había Ok Vámonos ¡Eh! No, 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 no Ahí está el arco No me di cuenta No me di cuenta A lo mejor A lo mejor A lo mejor pintontamente Ahí estaba Ahí estaba Yo no me di cuenta Pero pues Ya se me andaba pasando Y ahora sí Y ahora sí Atacruzamos Listo Listo ¡Oh, mierda! ¿Qué? Probemos con esto ¿Te caes o qué? Ahora escucha Bill no es exactamente La persona Más estable Del mundo Entonces cuando lleguemos Déjame hablar a mí ¿Comprendes? Comprendo Tenemos que tener esto bien claro A él A él no le gustan mucho los extraños Muy bien Bill es un buen tipo Pero Necesita tiempo Para acostumbrarse a los demás Eso es todo No necesito La mesita Para modificar el arco O una mejora Para el arco Es que se mueve Bien feo Cuando recargo No hay nada ¿Nada? No ¿Qué? ¿Qué? Hay una trampa No sé No me convence eso Mierda Mira esto No 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 lo va a poder Ah Va a tener que ir a Bien God damn it Mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? Encontraremos mi cuerpo Cuando muera De un ataque al corazón No te preocupes Yo me encargo Bueno Bueno Eso tiene razón Todavía no se ve nada ¿Verdad? Nada Mierda Esas ranas ¿Por qué salen? Espérate Le dan permiso Ali Estate quieto Cabrón Esa cosa Me dio un susto Terrible Bueno Mientras estemos aquí Revisemos el lugar No me jodas Lo bueno que traiga Mi tubito Vamos a leer la nota Los soldados están yendo De puerta en puerta Haciendo que la gente Suba los autobuses A la fuerza Escuchan gritos A unos cuantos edificios De aquí El tiempo se acaba Intenté llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedes esperar más Pulsé la mayoría De nuestras cosas En una maleta Te esperaré En la zona de cuarentena Búscame ahí Y te veré pronto Esra ¿Crees que se encontraron? No A ver no Me gustaría creer Que se encontraron A mí también Los sesos No hay más Carajo No me dan Ni madres Vamos Salgamos de aquí Ahora mismo Atrás Retrocede Muy bien Mierda Esas cosas son Fantásticas Esa es una forma De hacerlo Pues es que No me entendimos ¿Cómo le hago? O sea La cosa se va a poner fea Cuando hay esto Ay pendejo Lo salté sin querer Sale Otra botella Lo bueno es que hay otra botella aquí Ok Vamos Mantente cerca Ok Abre este cajón No O sea Esto ya Miren Que me den tantas balas No es bueno Me ligamos Solo Vergas Una trampa Una trampa Es otra de las estúpidas Trampas de Bill Allí Es el refrigerador Parece que es el contrapeso Bien Corta la soga Y caeré En eso Dale No mamen Mierda Aquí vienen Solo encárgate de la sobra Eli ¿Cómo vas? Lo hago Lo más Lo que pueda Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Solo encárgate de la sobra Hijo de puta Hijo de perra Hijo de perra Cuando quieras Cuando quieras Resiste Oh diablo ¿Estás bien? Si Vamos Tú puedes Bien Aquí hay municiones Gracias Maldita sea Vamos No se cortan Elis Están Apúrate Quítate Hijo de perra Hijo de perra Rápido Ayuda A la madre Degollado Levanta el trasero Y ponte de pie No Hijos de puta Oh Maldita sea Tía Atrás 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 Bien No Hiremos camino Vamos aquí Corre 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 ¿Dónde está la maldita llave? Muchachos Por detrás Bill Vamos Corre 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 No se detenga En este lugar No es seguro Bill Están entrando Por la puerta Eli Retrocede 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 Hijo de puta 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 Está bien Vamos ya casi llegamos Dígame Maldición, se están acercando Vente, 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 vente Vamos, por aquí, por el camión Está bien Muévete, Eli, muévete Bueno, vámonos, vámonos Hijo de ese... Eso estuvo cerca Gracias por el heroísmo y lo demás Eli ¿Qué? ¿Yo? Bill ¿Qué haces? Bill ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo ¡Date vuelta y ponte de rodillas! No me provoques Solo... Tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? No, maldición, estoy limpio Bueno, si veo un solo movimiento ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno, es una broma ¿Joel necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara Cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel Adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura ¡No! ¡Pódrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles ¿Está bien? Los favores que crees que te debo No son tan importantes De hecho, los son No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo Basta Bien Lo que sea que quieran o necesiten Les sugiero que lo tomen Como el mapa Eli Fíjate si ves algo que podemos usar Muy bien Ok Como este Nota de vallado Debo recordar quitar los proyectos del vallado Es la tercera vez en el mes Que se montonan demasiado Contra el vallado Y lo derriban Ya no Pues no tengo ya mucho Es esto lo único que me He encontrado por ahora Así es ¿Tienes lo que necesitas? ¿Listos? Bien Vamos No dejes la puerta abierta Entendido Tenemos que cruzar al otro edificio Arriba Vamos Solo no se separen No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill Lo que deberías haber hecho Era dejarlos atrás Revisaré por aquí arriba No hay nada allí que necesite Adelante Tema a las niñeras No, no, no Gracias Un grupo de casados Acercarse Previamente a la ciudad Afortunadamente Un grupo de infectados Los alejó Recuerda Coloca más letras de advertencia Que sepan Que hablas en serio Si, Celia Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo Una simple entrega ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Ja, ja Vete a la mierda Ja, ja, ja Sabes Espero que sepas Lo que estás haciendo ¿Te burlas de mí Con este tipo? ¿Y? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio Es más Un depósito de armas Espera Creí que íbamos a reparar un auto ¿Y íbamos? Tú sabes reparar Bill Solo Es como ya dije Lo que necesito Se encuentra del otro lado De la ciudad Pero para ese lado Nunca voy Porque está lleno De infectados Así que vamos a necesitar Más arma Armas e ingenio Carajo No encuentro nada Tengo que ser Muy audaz En esta parte Hay uno adentro Hace tiempo que intento Encargarme de eso Tranquilos, no pasa nada Entonces No respondiste Mi pregunta sobre Tess O sea Creí que ustedes Eran dos inseparables Está ocupada Sí, claro Ocupada Me parece ¿Qué? Es posible que haya problemas En el paraíso God damn it No, pues iba a estar Medio pelado Entonces ¿Por qué no reparas Uno de estos autos? Oh, por Dios Qué genialidad Todo este tiempo ¿Cómo no se me ocurrió Reparar uno de estos autos? Muy bien No se hace ni un mes Las ruedas están podridas Y las baterías Están descargadas ¿Terminaste? No imagino Cómo estarán por dentro Los bloques de los motores Los que fabrican baterías Para autos Son los militares ¡Maldita ser! ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Prepárense! ¡Mierda! ¡Quítame a este maldito de encima! ¡Retrocede! ¡Órale! ¡Órale! Bueno, el chingar de su madre ¡No! Todo por ir a... ¡No, mames! Todo por ir a... ¿Vieron? ¡No! 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 Que de puta ¿Por qué no me ayudas? No mamen Bill Gracias no mamen, o sea, ni me ayudó el perro Nada ¿Seguro que esa puerta los detendrá? ¿Y a dónde? Ok chicos, yo creo que lo dejamos hasta aquí Bien, en el siguiente continuamos Bien, aquí estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta Equipémonos ¿Qué? Necesito un arma No la necesitas Joel, ¿puedo cuidarme sola? No Solo Quédate aquí Bien Esperar hasta que me maten por culpa de ustedes dos Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho Es uno de los peores ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé Pero al diablo con ella En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste Bill, no puedo llevarla de regreso Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola Déjame contarte una historia Había una vez Una persona que me importaba Era un compañero Alguien a quien tenía que cuidar Y en este mundo ese tipo de mierda sirve solo para una cosa Que te maten Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección Y me di cuenta de que tenía que estar solo Bill, no... no es así Es... Mentira Es exactamente así ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila ¡No! ¡Toques! Maldición Si sigues de niñera lo suficiente Terminará explotándote la cara Podemos seguir con esto Ten Sigamos con esto Ahora sí, chicos Aquí lo vamos a dejar Ya tengo la escopeta Y en el siguiente vamos a usarla, ¿vale? Mientras me despido Y nos vemos En el próximo Juguete nuevo recién sacado de la caja Bye, bye